Karina, estamos en la bajada para la playa Bahía Blanca. Atención, por favor, a todas las personas para que puedan visitar esta playa y también poder consumir en la cevichería Bahía Beach. Ya tenemos a nuestros mototaxistas, Karina, que están ya ubicados en este punto. Han venido rápidamente, ¿por qué? Por su rico almuerzo. Han escuchado que se van a llevar totalmente gratis su menú marino y han venido para ello. Vamos a conversar y vamos a entregarle su rico menú a ver qué tal, cómo va el día. Señor, ¿cuál es su nombre? Jesús. Jesús. ¿A qué hora saliste de cara a poder trabajar? Como estaba en el mecánico, salí a las nueve. A las nueve de la mañana. ¿Hoy un poquito tarde? Sí, porque fui mecánico. ¿Pero hasta qué hora trabajas normalmente? A las seis y siete. Seis y siete de la noche. Y hoy vas a comer un rico menú. Así es. ¿Sabes qué te vas a llevar? De verdad no sé. No sé. ¿Cómo no vas a saber? Yo te explico. Mira, es un menú marino que consta con su ceviche y su arroz con mariscos. ¿Qué tal? Sí, está bien. Está rico. Ay, muy rico. Que esté rico ya. Lo importante es almorzar, ¿verdad? Es. Agarrar fuerzas. ¿Qué le parece la hora del bitute que premiamos a nuestros fieles oyentes los 95.5? Bien. Para seguir adelante, un pequeño almuerzo y para seguir con fuerza. No se preocupe. Para seguir chomeando. Muchísimas gracias. Lo importante es seguir trabajando. Un gran almuerzo, ¿ah? Un gran almuerzo, ¿ah? De su rico menú. Disfrútalo, por favor, ¿ah? Bien taipado, está, ¿ah? Todo lo comes. Para esa barriguita. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente, entonces. Señor, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Efraín. Señor Efraín, dígame usted, ¿cómo es manejar en este sol, por favor, aquí en Ventanilla? Estamos en Pachacútec. Claro, es un poco caluroso que estamos día a día trabajando, ¿no? Acá en la moto y hacia la playa. O sea, lo importante es unos soles para casa, ¿verdad? Claro, para la familia, pues. Ahora se ha ahorrado un menú, señor. Ah, muchísimas gracias a Radio Exitosa 95.5. Agradecerle, ¿no? Por ese gesto que nos están brindando. Claro, señor. Muchísimas gracias a usted por siempre estar escuchando la radio. Y gracias a ello se ha ganado un menú marino que le hacemos entrega en este momento. Y por favor, dígame, seguramente a todas las personas va a invitar a que vengan a comer a la cevichería Bahía Beach. Claro, se tiene que invitar a todos los amigos de los pasajeros, invitarles. Y invitar también a que vengan a la playa Bahía Blanca, ¿verdad? Para tener más personas a visitar. El rico calor acá a la playa de Bahía Blanca. Listo, muchísimas gracias. Dígame, ¿cuál es su red favorita? Radio Exitosa 95.5. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. A disfrutar el almuerzo. Y nos vamos con... ¿Dónde está mi modotaxista? Se me escapó. ¿Dónde están mis modotaxistas? Necesito un modotaxista, por favor, antes que se me vaya. No les des. Uno, uno, uno. ¿A quién entrego? ¿A quién entrego? ¿A quién han entrado? Ay, están rochosos, rochosos son. Por qué se me han escapado. Yo no voy a entregar. ¿Cuál es su nombre? Ayui. ¿Cómo? Ayui, ayui. 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 Un nombre bien raro. ¿Cómo lo has hecho para escribir al principio y iniciar? Mis padres. Dime, ¿a qué hora saliste de casa para poder trabajar todos los días? Temprano, a las seis de la mañana. ¿Y qué te parece ahora recibir un rico almuerzo? Digamos. La suerte llegó a ventanilla. La suerte llegó a ventanilla. No te preocupes que vamos a estar aquí siempre atentos, siempre a la información de Exitosa. Y invitar también a todos tus colegas para que puedan escuchar la radio. Radio 95.5. Exitosa. Exitosa. Eso, vamos a hacer la entrega entonces de su rico menú. Entonces, Karina, de esta manera vamos a cerrar con la hora del Vitute. Vamos a hacer entrega a todas las personas, a los mototaxistas que han venido de aquí. Estamos en la avenida Santa Rosa, en la bajada para la playa Bahía Blanca, en los exteriores de la cevichería Bahía Beach. De esta manera culminamos y cerramos con la hora del Vitute. No te dan estudios. Muy bien, muchas gracias. Se le escapan a Yajaira los mototaxistas. Se fueron, se escondieron, no querían salir a dar la cara. Y Aywi dio la cara. Muy bien, Aywi, muchas gracias por dar la cara. Tienen que dar la cara porque si no, ¿cómo reciben? ¿Cómo reciben que no les va a dejar el paquete ahí en el mototaxi? Tienen que dar la cara, ¿ah? Tienen que dar la cara porque si no se quedan sin su hora del Vitute. Y así cerramos nuestra hora del Vitute. Repsol sabe que en Lima Norte se come rico y por eso te recomienda los lugares que mejor exponen nuestra variada gastronomía. Porque comer rico contribuye con la generación del empleo, con el turismo y con el crecimiento del país. La hora del Vitute con la ruta del verano llega gracias a Repsol. En exitosa hemos presentado Y a la hora del Vitute La hora del Vitute La ruta del verano Llegó gracias a Repsol Y a la hora del Vitute Vamos rico En esta hora del Vitute Vamos 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 등